Tras años de vaciamiento, la creación de Hugofe fue interpretada por algunos como un camino de reversión de las privatizaciones, nada más lejano. El Estado se asoció a los grupos Metrovías, Ferrovías y TBA, y se montó una estructura que permitió a las empresas hacer negocios con fondos fiscales. El Estado subsidia cada boleto, paga los salarios de todos los trabajadores que están bajo el convenio de la rama, y también paga el salario de los que contrata Hugofe a través de las tercerizadas. La estructura de funcionarios del gobierno que maneja los trenes está copada por hombres del sindicalismo ferroviario, como es el caso de Graciela Coria, presidenta de Belgrano Carga, Sociedad Anónima y esposa de Pedraza. La Secretaría de Transporte, dirigida por el ex macrista, ahora kirchnerista Juan Pablo Schiavi, delega en Guillermo Antonio Luna, hombre de la fraternidad, los asuntos del ferrocarril, entre ellos el traspaso de fondos estatales para pagar sueldos y contratos. Además de estas condiciones de contratación y de trabajo, que se acercan al fraude laboral, se sospecha que las empresas tercerizadas no le pagan a sus empleados el total de los fondos que el Estado les da para eso. Comencé a ver que difería el importe de la liquidación de haberes con el importe de lo que realmente se le depositaba a la gente en su cuenta sueldo. ¿Cuánto más o menos? Y entre un 25 y un 30% era la merma en menos. Entonces llegaban partidas y a ustedes les sacaban, digamos, el 30% del que les contaban y desaparecía eso. ¿Y vos hiciste algo al respecto? Entonces, sí, consideré que lo que correspondía era hablar con mi superior inmediato, le planteé el problema, me dijo que él no me lo podía solucionar por ser de UOFE y que hablara con mi gerente de recursos humanos en la empresa Ferrovías. Las cosas que hice, bueno, me dijo que era parte del trabajo, era así, el juego era así y si no me interesaba, estaba la puerta, la puerta abría para afuera y sabía lo que tenía que hacer. Bueno, entonces lo fui a ver a Luna, tuvimos una reunión que había durado tres minutos, largos creo, y derivó en una discusión donde me dijo, para terminar, que no me metiera más con ese tema, que ese era un tema que lo manejaba él directamente, y que jamás iba a haber controles sobre eso. Entonces, que no reclamara. Todo en buenos términos, supongo. Bueno, no, 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 no muy buenos, sino continuaron muy buenos, porque a partir de ese momento y de esas discusiones, se fueron sucediendo una serie de hechos que ya iban contra mi persona e incluso llegaron a molestar a mi familia. ¿Qué pasó? Bueno, en el caso puntual de mi señora, se presentó un día un señor en el edificio donde vivo, a avisarle que había tenido un accidente y que tenía que presentarse en la comisaría tercera de capital a retirar el cuerpo, que me había atropellado un auto. Y cuando comencé a trabajar en Ezeiza, me cruzaron una camioneta en la colectora cuando salí por la autopista Ezeiza Cañuelas, tres señores diciéndome que dejara de hablar del tema de ferrocarril, que no me metiera más con el tema de ferrocarril, y sobre todo que no hablara nunca más de Antonio Luna, porque estaba muy enojado conmigo. ¿Y vos tenés idea de dónde iba esa plata que desaparecía en el camino? Bueno, evidentemente quedaba dividido en las tres empresas, o sea, en las cabezas de las tres empresas y en la subsecretaría de transporte ferroviario. ¿TBA, Ferrovías, Metrovías y Subsecretaría de Transporte Ferroviario? ¿Y ahí había, no se sabe quién, que se quedaba con toda esa plata? Sí, había alguna cajita negra donde iban estos vueltos que sobraban, evidentemente iban ahí. ¿Debía ser un buen dinero? Un buen dinero, y sumarle a eso todo lo de los contratos de empresas tercerizadas, y todo lo que se facturaba además, y gente que no trabajaba inclusive. ¿Y esto remite de alguna manera a Pedraza y la Unión Ferroviaria? Sí, están siempre bajo la órbita de él. Yo, por ejemplo, con el que más trato he tenido, porque vivía prácticamente a diario ahí, era con el señor Fernández, que le dicen el gallego Fernández, que es la persona que la Unión Ferroviaria tiene destinada en Ugo Ferroviario como para manejar al personal. Fernández era el que decidía quién ingresaba, quién no ingresaba, o sea, él venía con los listados, o lo pasaba a la subsecretaría de listados, y esta gente tiene que ingresar y tiene que ingresar, y ahí no había discusiones. Gracias.